En internet hay muchos videos extraños, algunos bastante turbios que llegan a dejar mal sabor de boca. La mayoría de estos videos son muy antiguos, la calidad quizás en esos momentos no era la mejor. Pero ya sabemos cómo es internet, casi siempre estos tipos de videos no tienen forma de ser confirmados. Pero hoy no les voy a hablar de ningún avistamiento ni de algún monstruo que escapó de los backrooms. Hoy les traigo dos videos que les van a poner los pelos de punta, y más sabiendo que posiblemente son reales. Hola soy Fabri, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube, me gustaría que me comentes cómo llegaste a este video. También que me ayudes con tu like y que te suscribas al canal que subo videos cada dos días. De lo primero que vamos a hablar es sobre este video que se estuvo haciendo viral hace un tiempo. Sobre una mujer que afirma haber visto a personas comiendo humanos. Escuchen este fragmento. Podemos ver a la mujer bastante alterada, pero lo que dice es cierto. Ella es Gabriela Rico Jiménez. Desde ya les digo que la información sobre este caso es muy limitada. Pero hice lo posible para darles la mayor información que encontré. Lo primero a tener en cuenta es que cuando buscamos su nombre en Google, no sale nada sobre ella, solo este video. Después de que la policía se la lleva, literalmente desaparece del mundo. No me llevan, no me llevan, no me llevan hasta que eso no se aclare, a mi no me llevan. Y es ahí donde empiezan algunas teorías de que la desaparecieron por saber información confidencial. Algunos portales de noticias decían que ella era una modelo mexicana y que había salido hace poco de un psiquiátrico. Pero esa información no se puede comprobar, porque no existen páginas que hablen de eso. Y las que había, porque yo llegué a leer unas de ellas, ya no están en internet, fueron eliminadas. Miremos otro fragmento del video en donde la mujer señala a los culpables. Después de ver eso, que la reina de Inglaterra y demás figuras importantes tienen que ver en esto, salieron algunas teorías de conspiración. Hablamos de los famosos reptilianos, esas criaturas que pueden tomar aspecto humano y que comen carne humana para tener más energía y mantenerse jóvenes. La verdad es que nosotros no sabemos muchas de las cosas que oculta el gobierno y las grandes élites. También podemos decir que esto es mentira y que la mujer solo está delirando, que está loca. Pero eso no hay forma de confirmarlo, a no ser... En un fragmento del video, la mujer dice lo siguiente. ¿A quién mataron? ¿A la reina de Escocia? ¿A la reina de Inglaterra? ¿A las princesas de Inglaterra? ¿Mataron a Mickey Mouse? También por ese... ¿Que mataron a Mickey Mouse? Esto ya es gracioso más que raro, pero es la única cosa incoherente que dijo esta chica en todo el video. Lo que le da más fuerza a que este video sea real es que no hay rastros de la mujer, como les dije desapareció. Pero quiero que comenten su opinión sobre todo esto. Ahora les voy a mostrar un segundo video un poco más turbio. Y es un caso similar. Bueno, bueno, sé que no se le entiende casi nada a la mujer. Pero lo que dice, si nos ponemos a escuchar bien, es que ella vio un camión lleno de restos de niños. Niños en unas tarimas. La mujer está muy hiperventilada, su respiración no es normal y no puede controlarla. Y eso le da más fuerzas a este video para que sea real, su forma de actuar. De esta mujer no se sabe nada, solo que también desapareció, pero no pude encontrar su nombre. Lo que pienso es que pudo haber visto un camión con tráfico de órganos. Y justamente tráfico de órganos de menores. Pero ¿por qué tendría el camión las puertas abiertas si está haciendo eso tan ilegal? Estos dos videos que les mostré son bastante raros. Quiero que me dejen sus teorías en los comentarios que voy a leerlos a todos. Como les dije, no hay forma de saber si estos videos son reales por el momento. No pude encontrar más información sobre esto, les traje todo lo que pude recopilar. Me ayuda muchísimo con su like y se suscriben al canal. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Chau chau.